A partir de este mes, el obispo Eduardo Durán, tan cuestionado por estos días, dejará de ser el representante protocolar de la Iglesia Evangélica y será reemplazado por Jorge Méndez. Así lo informó la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de la Presidencia, la que explicó que el nombramiento de Méndez se debe al término del periodo del anterior representante protocolar, Eduardo Durán. Coincidencia. Cabe señalar que este cargo implica la presencia en actos públicos y ceremonias oficiales solo con carácter de representación y su periodo de ejercicio se renueva anualmente. La medida coincide con la polémica que enfrenta el obispo Eduardo Durán, quien es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de tener serios cuestionamientos al interior de su propia Iglesia, tras anunciar que se separa de su esposa para casarse con otra mujer. Es imposible soslayar que este obispo, cuestionado hoy día y que el gobierno indica que no le va a renovar esta, por así decirlo, esta licencia protocolar, es padre de un diputado de Renovación Nacional, también de apellido Durán, naturalmente.